Buenos días mis preciosos bellos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que súper bien, feliz inicio de mes, julio, primero de julio, así que vamos a desayunar hoy aquí rico y sabroso en familia Y hoy es el cumpleaños de mi amorcito bello, así que nada, aquí hice un desayuno rico, quedó un poquito de la zanahoria y eso que hice el otro día Entonces tengo ganas de comerme eso, así que nada, buen provechito si alguno de ustedes va a comer ahora Buenos días, ahora sí mis preciosos, ¿cómo están? Déjame echarme un poquitito de perfume, y la que dice un poquito se echa casi en polvo completo Pero bueno, ¿cómo están? Ahora sí les muestro esa cara, ya ha pasado el tiempo, ya va a ser la una de la tarde Apenas tres minutos y va a ser la una ya de la tarde, pero bueno, estaba yo recogiendo, haciendo otras cosas aquí en la casa y eso Para tener todo organizadito, que aunque venga quien sea, ustedes saben, siempre me gusta tener la casa limpia y organizada Así venga el vecino, o quien quiera, o cualquiera que venga Nicolai salió un momentico y fue a comprar lo que fue jugos, sí jugos, pan y eso, pero bueno, ya llegó Y ahora mismitico sentí que abrió la puerta, lo llamaron porque creo que ya han traído la carne Así que no tenemos que hacer prácticamente nada en cuanto a cocinadera ni nada de eso Ustedes saben que fuimos hace poco a un restaurante para hacer un pedido, ya esa la han traído Y ahora él pidió otra, que en fiestecitas anteriores, ustedes han visto que últimamente la está pidiendo mucho Y la verdad es que es increíble, buenísimo, tiene hasta verduras, papas y todo, todo incluido Y súper rico, económico también, y nos ahorramos tiempo de estar metidos en la cocina Pero sí, hoy es su cumpleaños, así que simplemente la vamos a pasar aquí en la casa nosotros dos Arción Marina que vienen ahorita, y sí, nosotros cuatro, bueno, sumándolos a ellos también y los niños Así que algo bastante simple, una reunión súper súper pequeñita, pero con todo esto, pues es mejor así Por aquí me puse este vestidito, que guau, yo no sabía que yo cabía aquí Me lo puse ahora porque dije, vamos a probar, a ver, porque yo recuerdo que es como anchito Toda esta parte es bastante suelta, y miren, me queda perfecto Esto aquí siempre ajustado, y ahora siento que me queda más ajustadito porque ha aumentado Las señoritas están creciendo, ojalá se quedaran así, pero nada que ver Pero sí, en cuanto a la panza, no sabía que yo cabía aquí Ay Dios mío, qué bien, queda perfecto Así que nada, me puse este vestidito, aquí me hice este peinado Que ustedes saben, cuando la cojo con un peinado no lo suelto Es que Alejandro tiene su cama media tendida, pero sí, me parece que se sentó por aquí Déjame coger mi teléfono que lo tenía aquí cargando Aquí está Y entonces, nada, vamos para allá abajo A ver qué es lo que tenemos que hacer Ahí se ve oscuro, aquí está Nicolai hablando con mi mamá Yo estoy diciendo que hable, que hable A ver si se desarrolla hablando español contigo Que ella le habla raro también Y dice que tu mamá soy pasanil Y la mamá tía pasanila Mamá me pasanila Ahora mismo habló con ella Ella quería звонить rano a la mañana, cuando yo nací Pero yo le dije, que no le llamas, que en la hora Artyom va y me llamamos Y ella le dijo, que no le llamas, que no le llamas Y ella le llamó, que no le llamas Y ella le llamó Dice que si tú no entiendes español ¿Qué estás hablando español? Yo lo entiendo, el que no entiendo es el tuyo El que no entiendo es el tuyo Bueno, tiene que decirlo en español Que lástima que en esta ocasión No vamos a poder hacer una fiesta grande Ni nada por todo lo que está pasando Pero bueno, que de igual manera Hemos pedido comida Este, de cordero Y tú te acuerdas la otra vez Que yo te enseñé lo que pedimos así Con carne de cerdo Que viene todo con vegetales y todo eso Esta vez también lo eligió Pero bueno, para nosotros cuatro nada más Y los niños Bueno, lo que vamos a hacer Lo que tenemos que tener es salud Exacto Dice que no te preocupes Que este todavía no es el final Que él quiere un par de gemelos también Yo no sé con quién Yo lo que no sé con quién ¿Qué? ¿A qué hora te levantaste? Ah, a mí mismo A mí mismo A mí mismo A mí mismo A la saluda Ah, sí Porque por eso te pregunto Que te veo la cara sin chada Dormida Ah, no te preocupes Ah, no te preocupes Ah, no te preocupes No te preocupes ¿Qué? Si aquí quieres ¿Qué? ¿Qué? Gary, ¿viste para ti? ¿Viste para ti? No, no, yo solo para los padres Dice no, yo simplemente para la familia Un par de gemelos para la familia Nada más puedo hacer Oye, ya todo el mundo está completo Ya está bueno ya Como quieres este hombre Tener gemelos, chica Todo el mundo le quiere meter gemelos por la cabeza O, mami, como que gemelos Yo traigo una sola No, no, no Ya, aquí hay uno solo Que ya me lo han dicho varias veces No me asustes así ¿Qué? Guys, mucho gusto Si me hayan y es de bañar Porque es un río tan grande Ah, yo también Yo también tengo esa duda Porque le veo la barriga demasiado grande Saludos, hermosa Buenas tardes ¿Tú no estás a mirar? ¿Estás tomando? ¿Y si no tienes que beber? No, 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 no Todavía Todavía no he tomado nada, mami Ah, tomar, comer Poquito Tomar Poquito Chupa, chupa Yo le digo a ustedes que esto lo de ellos no es fácil Muchas gracias Porque todos Por la verdad, mi hija Ella me cuenta Que la gente loca con ella La barriga, el niño La niña Vaya, no sé Y yo sinceramente estoy agradecida con todos ustedes Porque me la quieren Te preocupan con ella Y todo eso Y muchas me la bendicen Y yo veo Como No hay comentarios De las personas que las quieren Y eso Y ahí Pero yo feliz y contenta Loca Porque se acaba esto Para poder estar al lado de ella Ayudarla Y a mi nieta Que es lo que más quería Tener una nieta Y así Y a mí La vida No puedo Pero bueno Lo importante es tener salud Y que todo esto pase Y ya cuando Dios quiera Que es lo más importante Ya se podrá venir Que tenga salud Ella, la niña Todo salga bien Pero ¿Cómo se llama? Te lo juro Y ahí dan el niño Niño Que el niño Tenía conmigo Es locura Ay, sí Mentira Le decía Mami Le decía a Nicolai Ahora cuando mi mamá Se vaya para el hospital Una semana ¿Quién me va a hacer comida rica Como mi mamá? ¿Se que va? Hace falta que abuela Venga allá Porque mi papá no sabe Y entonces Imagínate El arroz con leche Ay, muchachos Y últimamente Está loco con eso Y me pega la ceñiga Abuela Deja la ceñiga Y si no Mi madre Eso me mata Porque entonces Le decía Ay, papi Yo te voy a dar la ceñiga Pero Deja el cuento Y si no Abuela Déjame diez la ceñiga Y yo que no diez la ceñiga Digo Ay, mi madre Y yo se la llevo Y todo lo que me pilla Se la llevo Y lo busco Y no sé Pero se lo llevo Se las niñas Y incluso se las mías Y al esposo Que me ama Ese hombre me adora Y yo lo adoro ¿Entiendes? Pero Esta distancia La distancia Es la cosa Que uno sabe Y el vino Este cagador Imagínate No puede uno Me moverse Me moverse Por eso Esto es No puede llorar Y tomar prinsando Y como estará Y que entra la dioba A ver si esto No puede Porque en fin No es fácil Es tan fácil Ay, mi amor Es el primer tiempo Es fejembre Todo el que es hembra Yo le veo a ella Que eso es hembra Ay, como me dijiste El día que te mandé La foto del ultrasonido Del primerito Que nos hicimos Dice mi mamá Que hasta le veía Como un lacito En la cabeza Y yo veo Una niña Con batiquito Y se dice Sí, con batiquito Y cuando Me dice Mamá Te tengo una sorpresa Un rego Y mi mamá Está nerviosa Dice el globo Que yo he visto Esas cositas rosadas ¿Para qué? Que quiso extra La roquita Entonces Dice Sí, la roquita María De la roquita Y o sea Lo que formó fue Corrió una mortera De cerveza Clim, 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 clim clim, clim clim Schlim Y pararon Dice Y se dice Tienen que ser Un lacito con una batita y todo. Quiero, yo sé que quieren mucho a mi hija y apoyarla mucho. Y que Dios me lo bendiga a todos. A ella, a la niña, a tu hijo, a todos. Y a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Ay, qué lindo, mi amor. Te amo. Ay, qué lindo. Mami, pokaje, mami, pokaje. Mira, mami, qué lindo. Tocas, calbás, que serio. Guau, qué tata. Camuflaje. Ahí está Marina que trajo la torta. Mira la torta que ella hace, mira qué bonita. ¡Suscríbete a los an immeros. ¡Suscríbete a la campanita a los que trabajan en la torta. miren aquí están las costillas y hay otros dos paquetes pero ya es demasiado tiempo con esto por el momento no vamos a ver en caso de que necesitemos más abrimos esta que incluso todavía están calientes y aquí está la cebollita para echárselo por encima así que lo que voy a hacer ahora es echarlo por encima no es que aquí más o menos ya tenemos la mesa preparada miren al nico yo les digo que todo esto de la grabadera se contagia y se pega miren lo es pero bueno ya aquí preparamos entonces le eche la cebollita por encima lo calentó otro poquitico más y para que esté más caliente realmente y por aquí está esto que es también cebollita con eneldo perejil todo así mezclado y picadito para agregar solo por encima entonces a la carne que es este que está por aquí y por acá entonces vienen los vegetales con las papas ahí piqué tomate pepino y bueno obra de nicolai ustedes saben dice nicolai ya ya asentando ya a comer ya que tengo hambre pero si buen provechito según ustedes va a comer algo ahora y felicidades para el nico señor ordenio te llama y que vengan todos que vengan todos para acá a comer y a tomar ay dios mío digo que eres el cumpleaños y todavía no te han visto en el día de hoy y así completo dos dos tres dos dos tres tres dos y 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 ya por aquí hemos recogido todo ya comimos también comimos torta con té de la que trajo marina y estaba riquísima súper súper rica para que andan los chamaquitos jugando y ahí andan aquellos dos y yo soy que no me cabe ni un chícharo partido a la mitad estoy repleta hoy dios mío pero ya yo almorcé comí un pedacito de torta y yo creo que ya en el día de hoy yo no como más nada no como más nada acordándome a ello lo que me dijo la ginecola pero bueno si marina fregó todo 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 lo fregó ella ahora mismo terminó y salieron para el patio con un posuelo a recoger frambuesas que a pequeño acción le encantan y entonces hay muchísimas y van a meterse para dentro del matorral porque ahí sí que hay muchas y para que no se echen a perder obviamente hay que meterse con pantalón y eso para que la hierba mala no pique así que nada todo está básicamente recogido guardamos lo sobró muchísima comida le dimos a ellos también para que se llevaran incluso un pedazo de torta ella no se la quería llevar como me la voy a llevar si la traje como me la voy a llevar digo pero es que es demasiado entonces le dimos para que también se lleven así que ya ahorita más tarde se van porque mañana mañana hay que trabajar hoy es feriado hoy aquí es feriado si andan por allá afuera todos hasta el Nico salió porque ahorita hacía sol pero ahora volvió de nuevo a ponerse todo nublado y se siente así como fresquito rico para salir porque de igual manera hay calor hasta ahí voy a salir un ratito a tomar aire fresco sí menos mal que no está lloviendo ni nada simplemente está así bien fresquito el día bueno hablé un rato enorme con mi mamá como vieron allí también habló con ustedes ella ay qué linda mi cosita hermosa hablamos un rato la verdad felicito a Nico hablé también con mi suegra mi suegra siempre llama Nicolay a la hora que nació siempre cuando es el día de su cumpleaños ella siempre lo llama a la hora que nació así que por la mañana si por la mañana ya lo llamó y ya después que vino artión y marina entonces también la llamamos para que para que lo vieran para que los vieran y hablé con ella también un buen rato bien sentimental a veces algunos de ustedes se confunden y piensan que marina es la hija de Nicolay no es artigo Nicolay simplemente tiene una sola hija por el momento porque viene la otra en camino que es Angelina entonces ustedes a veces me dicen que si las hijas no bueno ya ahora sí pueden ponerlo en plural en plural pero no ella no es hija de Nico es artión el hijo de Nico para los que sean nuevos y a veces se confunden ay sí que rico salir al patio es lo máximo la vida misma aprovechar este tiempo así veranito que está todo verde porque cuando es invierno yo por aquí no me porto tú sabes que a buscar nada mi amor en primera que esto está pelado 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 no hay ni esta hoja los árboles están secos y con nieve y cosas no se me pierde nada miren qué cantidad cogieron guau qué rico veis hicieron hasta un caminito por ahí aplastaron todas esas oye pero esta gente tan ciega porque yo estoy viendo una cantidad de frambuesa roja si es dicho y es krasnich nougat y le andaba recogiendo ahora por allá de aquello porque para ahí se que meterse pero que están súper altos los arbustos están bien altos esos de allí miren dónde él está está cansado ha dicho usted mira mi reacción lo que está haciendo es un mini cuchillo sí Nicolás está soltando asustando a las hormigas así que nada la hemos pasado por aquí nosotros seis incluyendo a los niños también no pero nada es tranquilitos ustedes saben en familia que eso es lo más importante entonces estuvimos un buen rato allí compartiendo hablando riéndonos echando un buen echando echando cuento y todo eso la pasamos bien la verdad siempre que ellos vienen la pasamos muy muy bien así que gracias también a cada uno de ustedes por las felicitaciones que les subí una fotito de instagram como les digo igual un montón de comentarios rápidos felicitándolo así que muchísimas gracias se los agradezco un montón pero a los que sean nuevos hace dos años atrás yo le hice una fiesta sorpresa a Nico por su cumpleaños y este vídeo está en el canal tal vez se los voy a dejar en este blog en un comentario fijado para que lo vean sé que muchos de ustedes lo han repetido un montón de veces y ese día lloró o sea de todo porque realmente fue sorpresa del pi al pa del cero al mil porque no sabía nada y ese día no tenía pensado celebrar pero como les he mencionado aquí tienen la costumbre de cuando cumples año de cinco en cinco celebrar un poquito más si tienes la posibilidad un poquito con un poquito más de lo normal no porque se le llama que ese aniversario de edad entonces pues yo como un mes antes con julia estábamos planificando todo que saben ella me ayudó a hacer todo todo ese proceso creo que está en el blog lo único que el proceso creo que no grabe mucho para que no lo viera porque ve mi vídeo entienden entonces pues se me jodía la sorpresa pero julia me acompañó para todos lados para todos para todo para todo para todo para todo y lo hicimos todo perfectamente bien así que ese día de su cumpleaños le di tremendo sorpresón y ya se desplomó ese hombro sea llorando súper sentimental y de todo qué bonito día qué bonito día ese vídeo está en el canal fue hace dos años como les digo en el 2018 la pasamos genial espectacular porque les digo no sabía realmente nadie tan nada yo le hice todo 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 invité a sus mejores amigos las personas más allegadas realmente así de corazón y cuando veía que iba llegando o sea se quedó paralizado así que ese vídeo si no lo han visto vayan a verlo se lo voy a dejar fijado en un comentario y como les digo sé que muchos de ustedes lo han repetido incluso que susto sentí un ruido así como que algo de metal yo ya se derrumbó agua aquí yo yo y mis sustos hay dios mío ay no ya se me fue la musa de lo que le estaba hablando ya ni me acuerdas a que yo misma lo he visto un montón de veces ese vídeo porque es muy sentimental y siempre se me salen las lágrimas cada vez que lo veo ahí ya se van y bueno estos niños se han quedado tristes los dos a que se va triste y alejando se quedó triste imagínense pero bueno se tienen que estar ahí porque mañana tienen que trabajar si no se hubieran quedado imagínense ustedes no y a a a a a dentro de ocho días dentro de una semana miren qué lindo el ramo que le regalaron a nico déjame sí porque ya le sacó esta parte y lo hicieron bien detallado y todo con papel de camuflaje y todo perfecto porque ustedes saben nico es militar entonces pero nosotros le estábamos preguntando donde ustedes lo compraron y dicen ellos no eso nosotros lo hicimos nosotros mismos compramos los productos y nosotros mismos lo armamos lo hicimos porque aquí por lo general venden este tipo de ramos no pues si quieres felicitar a alguien por su cojo y dios mío yo tratando de cargar esto pero que va a pesar mucho pues si quieres felicitar a alguien por su cumpleaños y entonces le puede regalar de lo que sea ya sea así o ya sea diferente o sea de lo que sea de lo que sea tiene un montón de variedad pero ellos los compraron los productos y ellos mismos lo hicieron que bonito realmente entonces tiene limones tomate jamoncitos por acá todo esto lo voy a poner en bueno creo que así lo voy a poner entero en el refrigerador deja ver si cabe tiene por aquí van otros jamones por acá salami tiene por aquí este pescado salmón esto que es queso viene así como trenzado esta botella de vodka mar marzipan por aquí si otro queso trenzado wow miren que bien o sea tiene una pila de cosas como pesa que bonito o sea lo hicieron súper súper bien la verdad mi cosita hermosa aquí está el que le estaba hoy moviendo todos estos muñequitos su hermanita se une para que esté tranquila porque acá la señorita tiene tremendo movimiento dentro de mi panza y entonces hay partes que me duele y él le dice a melia si no se hace y entonces le está moviendo todo esto para que ella escuche el sonido según él y que se tranquilice y lo que le va a alborotar más que no lo mismo que lindo lleva aquí un buen rato conmigo porque primero tenía este de acá y ahora va a abrir ese de todas maneras ya los tengo que abrir para para guardarlos para ponerlos en la habitación pero bueno no les muestro mucho porque me he subido todo el vestido para acá para que pueda ver la barriga y la puede tocar y vea cómo es que se está moviendo la señorita ahora sí lo que la baja de petama todavía jajaja a ver a ver ahí ándale ándale candela dale dale imagínense ustedes según él hasta la bata par y todo bonito ay cuquito por allá están viendo una primicia de algo eh ya me llegaron algunos de los productos para el pelo pero todavía me faltan me falta una caja más así que estoy esperando que me lleguen y ya después les voy a hacer el haul en el vídeo en el canal de belleza pero todavía me falta si me faltan unas cosas más todavía pero ya me llegó la gran mayoría así que en cuanto me llegue el otro les hago ese videito pero bueno aquí voy a disfrutar de mi nene hermoso según él la está tapando y todo con con la colchita esta ajá ya la tapaste y que le estás haciendo ahora masaje masaje tan bello dios mio mi angelito de mi corazón ahora que lo que es ahora sí ya me subí un poquito más la cámara para que puedan ver porque como todo es en la panza todo lo que le está haciendo y eso va a querer porque le está poniendo jajajajaja le está poniendo cintillo diadema ay mi madre como como que como así no se puede enganchar porque la barriga está redonda y grande dice que como ay Alejandro ay mami a ver pero no los abra tanto que se van a desparramar ay dios mio Ay, Dios mío, qué cosa, qué ocurrencia De este niño La tapó, según él, le puso Los cintillos y le está tocando maraca y cosas Ay, cómo están, ya son casi las 10 De la noche, estuvimos tremendo Pero tremendo rato ya después, todos juntitos En la cama, como sardinas Enlatan, ahí hablando Haciendo cuentos Y eso, y pasando el rato ahí, todos juntitos En la cama, no hay nada mejor que eso Y aquí está mi cosita hermosa Que no se me pierda eso, eso es una de las cositas de la cortina Que se cayó, parece, yo ni me di cuenta Y la encontró en el piso De las cortinas, no, del cortinero Ah, allí Ah, bueno Ah, estaba respondiendo ahora también comentarios y eso Del blog que se publicó en el día de hoy Que fue, bueno, el blog de ayer Donde trajeron los muebles Y todo, y entonces estoy mirando Varios, varios comentarios de ustedes Que me están preguntando de que si no es peligroso Y nada, de que las cortinas El vinilo, me dijeron, creo que se Que le dicen en otros lugares Esta parte que es blanca Entonces, que si no es peligroso Que esté donde están los radiadores De calefacción o algo de eso Pues no, mi precioso Los radiadores de calefacción O la calefacción es de agua Eso no es de gas Y tampoco es algo que se va a incendiar Ni muchísimo menos Eso es de agua Y eso se calienta en otro equipo Que está en el sótano Creo que es una caldera Se llama O que es un equipo grandísimo Y esa agua va subiendo Entonces por los radiadores O sea, por la calefacción Y eso, en caso Ni que Dios lo quiera Que se rompa De ahí no va a salir nada Lo que va a salir es agua Nada más Eso no es de gas Ni es que sea una olla de presión Que está hirviendo Ni muchísimo menos Eso simplemente da una temperatura Dependiendo lo que es La temperatura de la casa Y sobre todo en este tiempo de verano Eso está más frío Que la pata un muerto Eso está apagado Pero cuando es invierno Sí da su temperatura O sea, su calorcito Para que se mantenga el calor en la casa Pero no es que se pone Extremadamente caliente Ni que no lo puedes tocar Ni nada Eso se toca Y está como tibio Perfectamente bien Así que no se preocupen Que eso no No es que se vaya a quemar Las cortinas Ni nada de eso De toda una vida Las cortinas siempre han estado Frente a lo que es la calefacción Y aquí En todas las casas Y en todos los lugares Hay cortinas Frente a la calefacción Porque por lo menos Esta es de agua Y creo que en muchos lugares También es de agua Entonces a veces Incluso en invierno Cuando es que funciona más Se escucha como sale Como que baja y sube el agua Por aquí Por esta tubería Entonces pues No se preocupen por eso Porque estaba mirando Varios comentarios Que me estaban preguntando De que si eso No es ningún problema Y raro que ustedes No se hayan dado cuenta Que en toda la casa En todos los lugares Donde hay ventanas Tenemos calefacción En el cuarto de Alejandro Donde están las cortinas También está En las salas Donde están las cortinas También está En todas Toda la casa Y las cortinas Están entonces Delante de eso Pero como ya les digo Eso es de agua Ahí no se pone eso Irviendo Ni caliente Ni muchísimo Bueno Lo puedes tocar Perfectamente Cuando está funcionando Más bien en invierno Y no es que te vas a quemar Ni te vas a chicharrar Las manos Ni nada Por acá Él anda jugando Aquí con sus carros Dice que le encanta Estar metido aquí Así que bueno Mis preciosos Ya me voy a despedir Voy para el baño Así que les mando Un beso bien grande A cada uno de ustedes Nuevamente Gracias 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 De todo corazón Por todas las felicitaciones Que hemos recibido En el día de hoy Para Nico Que les subí Como les dije Una foto a Instagram E incluso en el blog Que publiqué hoy Muchos de ustedes Lo estaban felicitando Así que gracias Se los agradecemos Muchísimo Por tantas palabras bonitas Por todas sus bendiciones Felicitaciones De verdad que Se siente espectacular Así que nada Les mando un besito Y nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Mucho Tú también Por ahí viene rápido Traer un besito A los muchachos Que tú tienes sueño ya Que te veas así Con los ojos cerrados No te vas a comer A tu esperanza Mira Pero si tú comiste ahorita De como media hora Dios mío No vemos mañana No vemos mañana Lo quiero mucho